Siempre me asume... Una mujer que realiza mucho su futuro, que sueña mucho su futuro, pero que trabaja mucho para hacerlo realidad y hoy ese trabajo te reeditó una pelea ya por el título mundial de las 122 libras con la jamaiquina Alicia Hasley que ya se veía venir. ¿Cómo te sientes con esta pelea ya firmada? No, pues la verdad me siento muy motivada, muy contenta, bien preparada y puesta y dispuesta a salir triunfadora. ¿Qué opinas de Alicia Hasley? Bueno, pues es una chava que por algo es la campeona mundial absoluta, rápida, habilidosa y todo eso, ¿no? O sea, no se desmerita su trabajo, pero igual yo soy una mujer guerrera, gradadora para adelante y pues con ganas de triunfar y pues se va a... va a ser como el clímax de trabajo técnico ahí, ¿no? Técnico y físico y de todo, ¿no? Que es lo que va a sacar a Airoso a la contienda. Esa pelea, ¿esperas ganarla por knockouts o se irá a los puntos? ¿Cómo ves? No, la voy a ganar, y de la forma que sea, ¿no? O sea, vamos a buscar round, 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 si sale el knockout para que no haya... y no quepa duda, ¿no? Y si no, de todas maneras, hay la condición suficiente para irnos al final del combate y buscar igual que round tras round sean ganadores, ¿no? A mi favor. Y Marilena Villalobos, de concretar tu sueño, ¿qué otros métodos busquieres en el boxeo? No, pues hacer unas defensas, las más que haya, y seguirme enfrentando a las mejores del mundo, en mi categoría. ¿En qué round esperas ganarle por knockout? No, pues en el round que se presente. ¿En el round que llegue? En el round que llegue. Hacer honor a esos puños de fuego que fulminan a las rivales. Sí, así es. Marilena, muy amable, muchas gracias. Gracias. Para el boxeo de knockout. Medio kilo de café.